Cantando a mi cielo Tienes fragancia de Nardo Camino de mis amores Ah, 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 ah No chican sus palmeras Semirán, Alecán No llegará a sus puertos No tiene sed del alma mía Quiero probar en mis ojos El sabor de alguien en sus ojos No cantarán esos ojos Me siento ansiedad por verlos Ah, ah, ah Por el camino me alejo Por el camino camulando Matorcaza en su vuelo Me lleva a Getúl de Nardo Quiero mirarla de nuevo Por su amor a Getúl de Nardo Avísale palomita Pide que ya voy llegando Ah, 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 ah ¡Ajá! 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 La Tomás se divisa, un vergel bello y flor y boca Ahí se ve colotipa, ahí está su hermoso río Es un regalo de río, voy llegando a mi destino Voy a encontrar mis amores, con razón y hacer brillo azul Azul, azul, azul Azul, 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 azul Azul, 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 azul